Siempre que te pregunto ¿Qué cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo voy desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, estás pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo voy desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás ¿Qué cuándo, cómo y dónde? Y tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Y así pasan los días Y yo voy desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Pensando, lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo voy desesperando, y tú, tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. Quizás, quizás. Quizás, quizás. Quizás, quizás. Quizás, quizás.